Subtitulado por C団手 Viere Yahson Hoy es última vez que nos vemos ¡Me cansé de esto! Te髙o Tocina ¿Sabes de lo que te hablo? Siempre lo has sabido, ¿no? Pero en realidad te hiciste la OPA Cosa que agradezco, pero... Yo no quiero Yo no quiero Evidála, evidála, evidála Evidála, evidála Mejor que quede todo así No me piensas Tampoco es que... Que piense que no quiero volver a verte Nunca más Es solo que... Necesito tiempo Un buen... ¿Quién te es? Fuimos los mejores amigos Y ahora hace mucho tiempo Ya no quería ser solo tu amigo Estaba tan enamorado de vos En el día Vos estabas a punto de casarte Sé que te pareció poco, pero... Llevo años sintiendo esto Me acerqué a vos solo por intentar tener algo con vos Y como no se pudo me quedé como amigo y dije... Que esto iba a pasar, que iba a ser algo temporal Pero ya ves que no Te agradecito por el bien de ambos Que esto pase Si no, si no, si no Es una estúpida ¿Es una estúpida? Tira, 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 tira ¿Van a comprar por? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video